Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras, colaboradores, colaboradores, estamos aquí una vez más para traeros un glitch, vamos a explicar bien, que lo expliqué un poquito rápido en algún vídeo y en un vídeo que hice en la puerta del garaje del casino, explicando un poquito lo del criminal, lo vamos a hacer bien, voy a pasarle, no sé, no me acuerdo, un cochecillo, amigo, colaborador y suscriptor, Wally, y nada, lo mismo de siempre, requisitos para él recibir, centro de operaciones, con plaza espacio 3, plaza de aparcamiento, ¿vale? y nosotros nos vendremos aquí, le daremos al botón PS, iremos a amigos, a comunidad y buscaremos a un amigo, nos uniremos a él y cuando nos salgamos unidos, que nos salga la primera alerta, doble botón PS y nos volvemos a unir, si nos sale la misma alerta, la de seguro que quieres unirte, buscamos a otro amigo, doble botón PS, hacia abajo o como lo hagáis, buscáis otro amigo, volvemos a unir, si nos sale la de puntería distinta, pues círculo, ¿vale? entonces voy a buscarlo, le voy a dar al botón PS, voy a unirme a él, ya me he unido a él, está teniendo detalles, aquí tenemos la primera alerta, doble botón PS, nos volvemos a unir, y aquí tenemos la segunda actividad, ¿vale? entonces círculo, le decimos al amigo que nos pegue un tiro en la cabeza, si es posible, no explosivo, vale, vale, ataca, nos sale la segunda alerta, círculo, nos ponemos encima el punto y cuando nos veamos entrando, espalmeamos X para que se acabe la barra de reaparecer, ¿vale? que tenemos abajo a la derecha, ya estamos bugeados, para pasar un simple coche, no hace falta hacer el masivo y no sale instalación, ya sabéis de otros vídeos, con el mensaje del este, simplemente ya está, va a pasar un solo coche, ¿vale? lo pediremos el coche, lo dejaremos fuera primero, porque ahora si no hacemos el masivo, no nos deja llamar al mecánico, entonces se subirá el amigo al coche o lo sacará de dentro, vale, pues aquí nuestro amigo, el que conduce, el que va a recibir el coche, le va a dar flecha derecha y nosotros simplemente nos bajaremos, nos volveremos a subir, él le echará marcha atrás, simplemente con la trasera del coche, ya funciona, le dará X, PS, X, encima de aparcamiento o estacionamiento, según el idioma, y se verá frisado, y tendrá que buscar un amigo con puntería distinta, hacerlo de doble botón PS en una alerta, volverse a un mil, lo que hemos explicado en la puerta, ya sabéis, como veis, su muñeco desapareció cuando apretó X, PS, X, encima de aparcamiento o estacionamiento, cuando aparezca el muñeco, su muñeco desapareció, cuando aparezca nos bajaremos, y él verá que entra al garaje, vale, ya apareció, nos bajamos, él verá que entra con el coche al garaje, hará pantallas negras, hará lo de puntería diferente del amigo, y llegará el paso del criminal, y como os he dicho ya en otros vídeos, en el paso del criminal, él no va a poder, no va a ver el criminal, directamente, entonces nosotros abriremos el móvil, fecha izquierda, le daremos tres veces flecha hacia arriba, X en actividad, y pondremos cualquier pulso, dardos, gol, lo que sea, si pone la actividad ya no está disponible, pues le daremos a X y la volveremos a poner, ponemos el móvil, flecha izquierda, X encima de actividad rápida, tres veces flecha hacia arriba, X en actividad, y ponemos pulso, dardos, lo que queramos, con amigos, con agacholas, lo que queramos, lo importante es accesibilidad cerrada, vale, como ya os he dicho, entonces, ahí pone un tiempo, como veis, 10, 11, 12, cuando ponga 1 partido 2, le diremos que se una a nosotros por el grupo, y que se quede en la primera alerta, seguro que quieres unirte, como veis ya pone 1 partido 2, unete, Wall-E, el poder grupo, ya sabes, y te quedas en la primera alerta, y cuando nuestro amigo nos diga que está en la primera alerta, ya me ha dicho que está, abriremos el móvil, flecha izquierda, en actividad rápida, X, y como veis, ya la hemos quitado, le diremos, únete, X, X, tiene que spamear X, ¿para qué hacemos esto?, para que no desaparezca su centro, vale, por eso les espera en la primera alerta, nos dice que ya está, quitamos la actividad, y entonces él espamea, X, X, tiene que aceptar las dos alertas que le salen rápido, la mayoría de veces se queda el centro, si simplemente se une y le da a X, X, sí, es más rápido, pero luego tiene que pedir el centro, o sea que vosotros mismos, yo creo que ha quedado bastante claro, ahora caerá del mapa, se le va a quedar pantalla en negro, si lo hace bien, y va a tener que hacer otra vez lo del amigo de puntería distinta, o esperar a que muera encima del coche, como ya sabréis, si os quedáis encima del coche y no os bajáis en el vehículo invisible ahí dentro, pues moréis, morís, vale, ya está por aquí creo, tiene que entrar a su punto, al centro de operaciones, entrar solo, y cuando entre solo, se verá pantalla en negro, doble botón PS, hará puntería distinta con el amigo, se unirá el amigo que diga, doble botón PS otra vez, se volverá a unir, puntería distinta, se verá aquí invisible, y lo cogerá, el vehículo, se subirá él con el triángulo, vamos, vale, pues ahora, ya tenemos ahí el nuestro, saca el tuyo, el centro que lo vean, y nada, esto era, explicaros bien esto, porque lo subí de prisa y corriendo, y lo dije también, cómo pasar con el DMO, cuando solo hay un asiento, que no tiene asiento al lado, para pasar con el DMO, para pasarlo así, con DMO así, como hemos hecho, también lo explico un poquito, aquí ven los dos coches, por nada, seguir apoyándome, muchas gracias, un saludo, suscriptores, amigos, colaboradores, y nada, voy a subir también, cómo, modear la gabina del centro, con el antiaéreo, para el que no lo sepa, que esté en el canal, suscrito, y estamos investigando, con el DMO, algunas cositas, algunas sorpresas, ahora esta madrugada, bueno, un abrazo, y hasta luego, bueno, un abrazo, y ahora ya está, y ahora ya está.